Oye amigo, estamos en la casa cabrón, Royestar Y cuando te vi, supe que sería para mi, seguro tenías a alguien que no te iba a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que decidí, acercarme y decirte que Que cuando te besé, viajé, sentí que tocó el cielo Y no me equivoqué, no, 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 porque lo haría de nuevo y de nuevo Que cuando te besé, viajé, sentí que tocó el cielo Y no me equivoqué, no, 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 porque lo haría de nuevo Y de nuevo, yeah Todo comenzó caminando en la calle, me apretaste la mano, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué del que tanto hablé No pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte Solo quería conocerte y me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizás, tal vez, nací para amarte Pero volver a besarte, ¿por qué? Que cuando te besé, viajé, sentí que tocó el cielo Y no me equivoqué, no, 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 porque lo haría de nuevo y de nuevo Que cuando te besé, viajé, sentí que tocó el cielo Y no me equivoqué, no, 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 porque lo haría de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, viajé, sentí que tocó el cielo Y no me equivoqué, no, 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 porque lo haría de nuevo y de nuevo Oye Y no, 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 no,